Estoy en el barrio elegante, con mis macarras como en los de antes Parado en el parking del parque, mamada en el coche, manejo el volante Estoy con tu puta repleta de implantes, le han dicho en mis trompas como de elefante Se trata atrás y se me pone adelante, yo sé que le gusta, ella grita bastante Plena luz del día, la empapo y la dejo partida El sol de mi isla luciendo tatuajes, las bebas calientes, las cervezas frías No vengas a rayar que estoy de vacaciones, verte con puta y condones Culo de Kardashian y que sean taclones, yo pongo la music en lo que le pones Antón biker dos delgados, estamos la antecha a un lado Antón biker dos delgados, las gatas son nuestras, las hemos adoptado Antón biker dos delgados, estamos la antecha a un lado Antón biker dos delgados, las gatas son nuestras, las hemos adoptado Yo entro a la disco y me mueven el culo, yo no quiero nada Yo quiero un locuro que es un locuro y una baby especial ¿Pa' qué? Pa' menear todos los pies y que lo que, y que lo que Y que lo que, no me digan na' si yo fui el que la pegué, y que lo que, y que lo que Y que lo que, no me digan na' si yo fui el que la pegué, y que fue Andamos con carros de alta gama, esto es lo del barrio, esto lo creo la mamá Esto así estamos en Mallorca, no en Madrid, creando nuevas cosas pa' poder sobrevivir Si tú vas a disparar mejor no falles, estamos a la cima de la montaña sin nadie Las 07011 somos los reales, no los que van ni vienen, esos no son nadie Nosotros pusimos el barrio en el mapa, ahora vamos a hacer que mováis el muco y el muco El de los Rigos, el quitano de este lado, se juntaron estos dos psicopanos, Anton Baker Dog D, baby, baby